Ahí le va Esta canción va dedicada a todos los caballeros que se portan mal Y dice Que creías que toda la vida te iba a estar en cuenta No creías que ya desimila te mataran mi amor Pero sigues y dejando borracho y hasta si venidas yo A mis hijos no vas asustando y oyen que me insultan y me van a lustrar Que llevo otra a mi casa ya muestras Y a mi casa ya muestras Más a veces a lo que quieras Porque es que me cansas de ahora ¡Venidas! ¡Que arriba las mujeres y se van! ¡Que Diosito! ¡Que Diosito! ¡Que Diosito! ¡Que Diosito! ¡Si es que llegue a pecado! ¡Todo lo hago! ¡Por una defensa! ¡Te lo has cambiado! ¡Que Diosito! ¡Que Diosito! ¡Que Diosito! ¡Que Diosito! Vamos a ver a donde tú quieras Porque es de ti rata Y ahora es de ti rata